Hello family, muchas bendiciones. Gracias por las oraciones, cosas tremendas están pasando. Alguien me dijo, vive de tal manera que cuando te mueras hasta el sepulturero lo lamento. Llamé a la funeraria para hacer arreglo y el sepulturero se echó a llorar y dice que no, 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 que no me voy a morir, que por favor que no me muera. Y bueno, no quieres hacer negocio, está bien. Pero en CAR, me sacaron un pedazo del cerebro y me lo mandaron donde yo nunca pensé entrar. Arbor University. Así que ahora estoy tremendo, voy a ser un pastor muy culto. Así que el Señor es bueno, la estoy pasando bien. Estamos aquí esperando el proceso. El domingo que viene cumplo 70 años y por ahí están preparando unos rechoncitos asados para la fiesta, para continuar en Jailia Garden. El Señor nos está bendiciendo muchísimo por allá. Y espero que le bendiga a ustedes a cada uno de los lugares donde están sirviendo el Señor. El tiempo que nos deje vivir es para gastarlo en miel. Así que Él sabe cuánto es lo que más nos conviene. Pero lo que hemos predicado ahora es cuando hay que vivirlo. En victoria, contento todo el mundo, mucha fiesta y muchos testimonios para que las almas conozcan al Señor. Sobre todo fieles al Señor. God bless you. Que Él les bendiga. Gracias.